También es un tema que también se habló, es el tema del reconocimiento de la antigüedad a los trabajadores del hospital materno infantil. Se viene cierto, el gobierno saca un decreto del 420, hace poquito que pasan a designación temporaria. Hay 280 trabajadores del materno que estaban contratados hace 10 o 12 años. Lo que se le está pidiendo al ministro es que sean reconocidas esas antigüedades, dado que estos trabajadores estaban contratados como empleados privados y venían aportando todos estos 12 años, yo recibo el sueldo. O sea, pedimos reconocimiento y que sean reconocidos porque, bueno, en salud esto vale mucho. Hay trabajadores que ingresaron a los 38 años, hoy tienen 50 años y volver a antivacero no es lo mejor, no es prudente y mucho menos son perjudicados en todo aspecto. Sobre todo pensando en la jubilación. Exactamente, la jubilación, el ítem que se cobra por antigüedad se perdería, o sea, una serie de cosas también ante, o sea, marcar esto. Cuando uno quiere hacer un crédito hipotecario, un crédito, siempre el banco te pide cuánto año antes vas a tener y cuál es la situación. Todo esto se planteó ante el ministro y obviamente quedaron ellos en ver, en plantearlo y darles la respuesta. Nosotros somos positivos, creemos que la reunión fue buena, fuimos escuchados, pero también somos prudentes y creemos que van a cumplir y van a dar la respuesta a los trabajadores y nosotros vamos a evaluar en la medida que esto vaya pasando, si no hay respuesta, bueno, el cuerpo delegado evaluará la situación que va a contar. ¿Me recuerda cuántos son los trabajadores? En el materno son 280 trabajadores y después hay otros de otros sectores, pero el materno específico porque son contratos privados. Perfecto. Cuando hablábamos respecto al tema jubilatorio, es muy importante que se puedan realizar de la forma correspondiente y para que realmente la persona que ha trabajado en salud y ha dedicado tantos años pueda tener la jubilación tal cual como lo indica el marco legal. Sí, nosotros venimos luchando, bregando a través de la íntegremial de la salud en cuanto a que se blanqueen todos los ítems no remunerativos para el personal que se está por jubilar. Ya se llegó al compromiso de que se blanquearían hasta los que les faltaron 10 años de servicio para que puedan tener una jubilación sobre todos los haberes. Bueno, es el compromiso, a partir del mes de mayo se empezó a blanquear en parte recién del incremento que hubo para este mes y así sucesivamente, progresivamente se venía haciendo con los diferentes incrementos que nos faltan llegar hasta el mes de septiembre. Así que nosotros estimamos que en corto plazo ya hasta fin de año, en el accio de fin de año, ya vamos a poner a reunir para tratar de normalizar, regularizar que todos los ítems no remunerativos del personal que le falten menos de 10 años, quedan blanqueados para que así puedan tener una jubilación acorde a los sueldos que ellos siempre percibieron hasta el último momento que trabajaron.